Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer la entrada de libros libres. Ya he creado el documento. Voy a ver si puedo copiar y pegar. Entrada, añadir nueva. Libros libres. Libros de dominio público. ¿Vale? Aquí tienes. Fuentes. De infinitos libros de casi cualquier tema. Tecas que ocuparían salas. A tu disposición. Gratis. Podemos encontrar un libro gratuito que hable de lo que hemos seleccionado. Vamos a buscar. Voy a copiar la tabla. No he puesto la descripción. Voy a copiar esto. Voy a pegarlo a ver si queda bien. Perfecto. Los enlaces ya están hechos. Y si no están hechos. Os enseño como se hace uno. Seleccionáis. Copiáis. Seleccionáis el texto. Y al darle. Y al seleccionar el texto ya os sale para hacer un enlace. Solo tenéis que pegar y ya está. ¿Vale? Y LibriVox igual. No he dicho que pongáis. Nosotros. Nosotras. Hemos seleccionado. Este libro. Entonces yo voy a buscar. De inteligencia artificial. Voy a encontrar poco. ¿No? Porque claro. La inteligencia artificial es algo que se ha creado a partir de 1900. Bueno. Si quiero apretar. El pensamiento de algo parecido. En 1950. Libros después. Obviamente. Pero. Aun así. Parece que hay algo de brain. Que habla del cerebro. No sé. Tendría que mirar. Un poco. De todas formas. Yo busqué algo. Si es de Asimov. De dominio público. Que habla de robots. En la historia de la guerra nuclear. Estoy encontrando. Que no sé que tiene que ver con Asimov. Pero bueno. Me busca. Solo hay uno. De dominio público. Lo siento. Pero yo tengo que. Que buscar. ¿Vale? En el vídeo. Y hacerlo medio bien. Me busca. A ver si que hay algo de Asimov. El programa sin stories. Yo no tengo nada de. No tengo fundación de Asimov. No sé. Está libre de dominio público. Pero bueno. A ver si hay yo robot. Yo no sé si esto es en italiano. Y o robot. La colección de robots. De Asimov. Parece que sí. Pero esto es el libro de en préstamo. ¿Vale? No lo puedo descargar. Ese no me vale. ¿Ok? Bueno. Si pido el libro de en préstamo. Lo puedo descargar de alguna manera. Pero no lo voy a hacer. A ver si está. No. No se puede descargar. Se puede pedir en préstamo. Ese tampoco le voy a dar más vuelta. ¿Vale? Voy a poner aquí. Science Fiction. Y algo que esté antiguo. De ciencia ficción. Frankenstein. O el modelo. Bueno. Yo pondría La Guerra de los Mundos. Este HG World me encanta. ¿Vale? Poder leer online. O bajar en epub. Yo lo voy a descargar. Como os he dicho. Y lo voy a enlazar. Y voy a poner. Voy a copiar esta imagen. Y la voy a poner como portada. ¿Vale? No tengo nada que ver con el tema esencial. Ya os he visto de interés y restricciones. Que no voy a encontrar. Tampoco va a hacer vídeo. Tampoco voy a perder o tirarme mucho tiempo. ¿Vale? Leyendo. Portada. Venga. Esto lo borramos. Ponemos un enlace al libro. Podríamos enlazar la imagen al libro. Pero bueno. La Guerra de los Mundos. De HG World. Para descargar. Poder enlazar todo a una parte. Claro. Si quiero enlazar el archivo que quiero subir. No tengo la URL. Podría poner la URL. Lo voy a hacer de las dos maneras. ¿Vale? Voy a copiar este enlace. De modo que la persona pueda. Acceder a ese enlace directamente. ¿Vale? O. Voy a insertar el libro tal cual. Voy a ver si me deja. ¿Vale? Vale. Voy a poner aquí archivo. Subir. Descarga. Como veis el archivo no ocupa casi nada. O muy poco. 287K. Pero no tengo permiso. Me lo tendré que dar yo a mí mismo. Así que solo puedo poner un enlace. ¿Vale? Podría inventarme una cosa que. Comprimirlo en rara. A ver si me deja. Ya lo comprimí. A ver si me deja comprimido. Que igual tampoco. Pero esto me puedo ya dar permiso a mí mismo. No. No tengo permiso. Bueno. Porque no tengo permiso. Ya me daré yo permiso a mí mismo. PDF supongo que sí. Solo por probar. Ya si voy a un PDF. El PDF se muestra. ¿Vale? Tal cual. Y pone descarga. ¿Ok? Lo podría poner así. ¿Qué más? Una pequeña bibliografía del autor. HG West. ¿Qué por qué me gusta tanto? Porque nació un 21 de septiembre como yo. ¿Vale? Podéis poner una foto. Pero aún no. Habría que poner una foto en la entrada. Ya que lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer bien. herramienta gratis commons. Esta me gusta más. Voy a poner una foto. Voy a poner esta. Quiero la Wikimedia Commons. crear imagen. La debería descargar. Yo lo sé. la leyenda voy a poner exactamente voy a copiar esto voy a poner los datos de la persona autor tengo un poco de la biografía tampoco me voy a mandar mucho categoría voy a poner para mí era programación etiqueta ciencia ciencia ficción imagen destacada no 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 no